Como usted seguramente lo sabe, aquí lo hemos comentado mucho en el programa, hay discusiones entre el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional con la intención de formar una alianza, son contactos a nivel de las dirigencias nacionales y también muchos comentarios hechos públicamente de miembros prominentes de uno y otro partido. ¿Alcanzarán o no alcanzarán a unirse a presentar un solo candidato en las elecciones de 2018? Es algo que está todavía en duda y queremos conocer al respecto la opinión del senador Ernesto Rufo, el primer gobernador surgido de un partido distinto al PRI en la historia moderna del país. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Oye, pues tú cómo la ves, si encontrarán la forma de hacer esta alianza el PAN y el PRD, enfrentan yo creo que muchos obstáculos, incluso hay prominentes panistas y PRDistas que no quieren esta alianza, ¿tú cómo la ves? Bueno, yo lo veo de manera constructiva, positiva, en razón de que el marco de nuestra coyuntura política nacional, donde es lo que tú y yo y los que nos escuchan, hemos vivido como un sistema político que ahora muere prácticamente ahogado en la corrupción y que necesariamente nos obliga a empezar a construir un nuevo sistema político que seguramente debe de partir de la transparencia como una forma fundamental para reconstruir las cosas y volver a darle vigencia a las instituciones, pues nos lleva a pensar desde el punto de vista general del interés público y no del parcial de un partido y en esa razón quizá el próximo sexenio del 18 al 24 deba de ser uno en donde debamos hacer el esfuerzo partidos distintos, pero en aras de una visión digamos que contenga el marco general donde sepan todas las maneras de ver la realidad pero con ese ánimo propositivo y constructivo y por eso yo creo que debemos ya estar discutiendo las distintas razones programáticas y políticas del próximo sexenio y en torno a eso entonces buscar al hombre o a la mujer que debe de interpretar a esta coalición política que necesariamente se antoja frente a una realidad en el que la necesidad, la escasez, el fracaso de las finanzas públicas ha creado todo este creciente populismo que ha estado pues yo creo a manera de una falsa esperanza creando mucha atención y ya pues vemos este populismo mesiánico del señor Andrés que estaba muy presente y que solo yo creo con esta razón constructiva sobre todo pues en ese ánimo y en ese marco por construir el programa de gobierno del próximo sexenio yo lo veo positivamente Pascal, creo que es una probabilidad política y sí, es un asunto que se contempla en los niveles distintos de acción nacional yo creo que hay temas sobre los que podrían ponerse de acuerdo el PAN y el PRD más allá de sus obvias diferencias ideológicas pero irremediablemente Ernesto vamos a llegar a un momento en que se va a tener que discutir lo de la candidatura y cuando uno empieza a ver el panorama y empieza a ver las posiciones dentro del PAN y dentro del PRD donde hay gente que sí quiere la alianza pero no quiere necesariamente que el candidato sea del otro partido ¿crees que eventualmente este esfuerzo vaya a toparse con Pared a la hora de discutir el nombre? bueno, ese es el reto yo creo más importante de todo esto que estamos planteando y por eso mismo, fíjate precisamente voy en este momento hacia el Comité Ejecutivo Nacional del PAN a hablar con Ricardo Anaya, está acompañándome, ahí nos encontraremos el senador Romero Hicks y muy probablemente dice Ernesto Derbez y la idea es poder construir un proceso de debates internos donde los distintos opciones de acción nacional se estén ventilando semanalmente de forma temática con la militancia y de forma abierta al público que se quiera conectar precisamente para empezar a perfilar las distintas personalidades que tenía que estar contemplando el público ojalá que le pongan mucha atención porque es la opinión pública, las redes lo que tu auditorio vea y procese en su opinión porque es la opinión pública la que yo creo va a pesar más precisamente en este reto de quién podría encabezar esta nueva surgencia política en el marco de crear este nuevo sistema político transparente muy ciudadano, muy participativo y que genere la confianza y la expectativa constructiva de todos los mexicanos A eso vas ahorita, van a discutir eso la construcción de un proceso de debates entre las diferentes personalidades del PAN que están buscando la candidatura A eso vamos, sí, es una idea en este momento ojalá que evolucione a la siguiente fase que sería proyecto de manera de cómo llegar a las personalidades y a la propuesta y quizá esto se materialice en un compromiso, estrategia y acción nacional y seguramente habremos de buscar a los distintos medios de comunicación Oye, dime una cosa el proceso para designar al candidato tú eres uno de los aspirantes a la candidatura del PAN a la presidencia en 2018 ¿se va a llevar paralelamente con las conversaciones con el PRD? ¿O como nos decía Rafael Moreno Valle el día de ayer en este espacio lo que quizá valdría la pena es de una vez abrir la discusión entre todos los que aspiren en uno y otro partido para sacar un candidato común ¿Cuál sería la mejor forma de avanzar? ¿Primero dentro del PAN y luego buscar la alianza? ¿O de una vez en el conjunto de los aspirantes de uno y otro partido? Pues yo veo que hay poco tiempo y esto nos obliga prácticamente a que las cosas se hagan de forma simultánea o conjunta Por lo pronto, como esto es apenas una idea nosotros estamos construyendo en Acción Nacional estas formas y maneras y así aportar a esta discusión nacional las personalidades de Acción Nacional y pues ya verá el público, ya dirá que cree y sí, pues podría ser una mesa abierta a los aspirantes de también el PRD Muy bien, Ernesto, pues te agradezco mucho estos minutos vamos a estar pendientes de esta discusión en el PAN y entre los dos partidos, muchas gracias Muy bien, doctor, buenos días a todo el mundo Gracias al senador Ernesto Rufo Bueno, ahí tiene usted en el PAN pues hay quienes quieren construir ya una mesa de discusión de debate de ideas de los diferentes aspirantes a la presidencia e igual que nos dijo ayer en este espacio Rafael Moreno Valle Rufo piensa que de una vez hay que abrir la discusión a los dos partidos para que el proceso de nominación ocurra simultáneamente porque ya no queda mucho tiempo, nos dice Ocho a la mañana